En este video quiero mostrarles dos cositas. Quiero mostrarles cómo se puede crear una tabla de contenidos que se autonumere. Y quiero que... bueno, son tres cositas. Y quiero que vean cómo es que se puede evitar este asunto del sangrado que aparece al principio de una tabla de contenidos de este tipo. Y cómo se pueden ocultar los contenidos debajo de los títulos. A ver, lo primerito que vamos a hacer es activar la regla para que vean de qué estamos hablando. Menú vista, regla. Listo. Con eso ya tenemos aquí nuestro texto y su reglita para que podamos ver cuál es el borde, el margen izquierdo del documento. Como verán, este texto no tiene ningún tipo de formato de estilos. Si se van al menú inicio y ven el panel, si es que digamos alguno de estos textos tuviera algún estilo, el valor en el panel cambiaría. Entonces, todos los textos están en estilo normal. Entonces, para lograr que estos títulos, digamos, aparezcan autonumerados, basta con que nosotros modifiquemos algunos de estos estilos. Digamos, vamos a modificar el estilo de título 1. Presionamos el botón derecho y elegimos modificar. Y con eso llegamos a la ventana en la cual podemos modificar cómo es que se va a comportar el estilo título 1. Bueno, vamos a cambiar unas cuantas cositas. Primero vamos a hacer que la letra aparezca en color negro. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer exactamente la parte de la numeración. Vamos aquí, la numeración. Y como verán, en este momento no hay ningún estilo de numeración aplicado. Si, digamos, escojo este, pueden escoger el que ustedes quieran y presionan aceptar. Van a ver cómo es que aquí el ejemplo del estilo va a cambiar. Eso es prueba de que nuestro estilo, cuando lo apliquemos, porque todavía no estamos aplicándolo, va a autonumerar cada título al cual le apliquemos el estilo. Bueno, como verán también aquí, hay un valor de 0,63 centímetros de sangrado a la izquierda. Vamos a modificar eso del sangrado. Esa es la segunda cosita que quería mostrarles. Cómo evitar ese sangrado. Y para eso nos vamos a ir a párrafo. En párrafo, ahí van a ver que tenemos un sangrado de 0,63 y vamos a dejarlo en 0. ¿Sí? 0. Vamos a aprovechar aquí para que el internileado también se vuelva sencillo y que, bueno, dejaremos este espacio anterior. No hay problema, ya depende de nosotros cómo cambiarlo. Y lo último, y que es lo más importante, es esta parte que dice estilo del párrafo siguiente. Y vamos a cambiarlo de normal a título 1. Esto va a provocar que cada vez que nosotros presionemos Enter, la siguiente línea de nuestro índice, también va a adquirir el mismo estilo que el estilo que estamos utilizando actualmente, que es el estilo título 1. Bueno, con eso ya tenemos modificado el estilo como queríamos. Ahora es cuestión de aplicarlo. Si quieren, lo pueden aplicar a una sola línea. Sí, a ver, vamos a presionar. Fíjense cómo es que ya tiene el aspecto adecuado. Lo aplicamos a una sola línea y quería que vean esto primero, ¿no? Primero que ya nos ha sangrado. Normalmente cuando ustedes aplican estos estilos, estos estilos automáticamente saltan un poquito hacia la derecha, alejándose del margen izquierdo. Pero con ese cambio que hicimos en el estilo, estamos preservando el título pegado al borde izquierdo del documento. Bueno, si tuvieran esta situación, si ustedes presionan Enter, las siguientes líneas que vayan a escribir, pues siempre que presionan Enter, siempre van a tener una nueva línea que se va a auto formatear con el estilo título 1. Si es que ustedes van a escribir el índice desde cero, la tabla de contenidos desde cero y ustedes todavía no la tienen hecha. Y si quieren después de escribir, por ejemplo, imagínense que acá después del título 3, yo tengo un nivel más, un nivel interior. Sí, simplemente presiono la tecla Tab y simplemente ahí escribo mi nuevo título que tiene un nuevo nivel. Y como siempre se comporta el Word, todos mis siguientes títulos, hay mucho espaciado entre línea y línea, ¿no? Vamos a cambiar eso. Es mucho. Modificar. Vamos a elegir formato, otra vez párrafo. Y esta parte del anterior lo vamos a dejar en cero. Un automático ya, en cero. El automático va a depender del tipo de letra y el tamaño de la letra. Fíjense cómo es que mi texto ahora va a salir más pegadito. Sí, ahora sí, así me gusta más. Y es cuestión de que si ustedes van a crear su texto, tengan cuidado de esto. Si quieren volver otra vez al nivel anterior, basta con presionar Shift Tab y ahí pueden continuar con sus siguientes niveles. Bueno, eso en caso de que ustedes tengan que armar su tabla de contenidos desde cero. Pero si ya la tienen hecha, simplemente ustedes tienen que pintar los títulos que ya tienen hechos y aplicarles el estilo que acaban de modificar. Sí, todos los títulos van a aparecer como título 1. Pero es cuestión después de hacer lo que hice hace un ratito, de moverme nivel tras nivel y presionar la tecla Tab si es que fuera necesario. Si por alguna razón, digamos, no sé, pues a ver, quiero irme más adentro, solo es cuestión de presionar Tab las veces que haga falta para poder generar más niveles. Y de esa forma tenemos todo nuestro índice, ya, nuestro tabla de contenidos ya, con los niveles como los queríamos. Sí, y se están autonumerando. Una cosita más. Si digamos, ven estos pequeños triangulitos, sí, estos triangulitos sirven para ocultar el contenido que hay debajo de los títulos. Ahora, en este momentito, no hay nada de contenido debajo de cada título, es decir, debajo de cada título hay otro título. Entonces, si yo presiono este triangulito, fíjense, no está pasando nada. Pero si hago esto, si yo presiono Enter, digamos, saben que se va a generar automáticamente en el estilo título 1. Lo que voy a escribir automáticamente se va a formatear en título 1. Le voy a cambiar el formato normal, sí, y voy a escribir algo de texto, sí. A ver, ese textito lo vamos a copiar una cantidad de veces. Quiero que sea el párrafo corrido. Entonces, así. Y esto lo vamos a formatear como normal. Bueno, entonces, todo este texto normal, que supuestamente es el texto que va debajo del título, se va a ocultar cuando yo hago clic en el triangulito. Sí, el triangulito oculta el contenido momentáneamente y momentáneamente lo hace aparecer. Y ese triangulito está al lado de cada uno de los títulos que he diseñado hasta hace un momento. Entonces, cuando tienen un documento bien largo, pueden ocultar secciones del documento temporalmente, por medio de hacer clic en ese triangulito, para poder centrar su atención en una sección en especial. Porque a veces tenemos documentos de páginas y páginas y páginas, y estar haciendo scroll y scroll todo el tiempo en todo el documento es un poquito tedioso. Entonces, podemos ocultar secciones de los documentos momentáneamente de esta manera, y centrar nuestra atención en cierta parte que estemos desarrollando en cierto momento. Bueno, esas eran las tres cosas que quería mostrarles. Cómo lograr que los títulos no salten un poquito para adentro, para la derecha, alejándose del margen izquierdo del documento. Quería mostrarles cómo es que estos títulos se pueden autonumerar, de las dos formas que acabo de mostrar. Y también les he mostrado cómo es que se pueden ocultar ciertas secciones del documento momentáneamente, dependiendo del propósito que ustedes tengan. Eso es. Eso es. Eso es.